Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Alex Martínez, odontólogo y me dedico a implantes dentales y odontología estética. Hoy vamos a hablar de los avances tecnológicos en las técnicas de implantes dentales. Los implantes dentales son un advenimiento tecnológico importantísimo en el campo de la odontología porque nos han permitido restituir piezas que ya se perdieron. Es más, se le llama la tercera dentición actualmente a la técnica del implante dental porque tenemos los dientitos de leche o temporales cuando los niños están pequeños, luego vienen los dientes permanentes cuando los de leche ya se cambian por los definitivos y cuando estos se pierden por algún motivo, ya sea caries dental, enfermedad preontal, traumatismos o cualquier otra fuente, ahora contamos con el recurso tecnológico de los implantes dentales para reponer estas piezas perdidas y se puede reponer una, varias o incluso todas las piezas por medio de esta técnica. El implante dental consta de dos fases, la primera fase es la fase quirúrgica donde por medio de una cirugía colocamos un pequeño tornillo de titanio o aleaciones de titanio en mandíbula o en maxilar. Esto nos permite después de un tiempo, por medio de un proceso que se llama ocio integración, que este tornillo de titanio y el hueso se unan bioquímicamente y permitan una unión estable que sea capaz de hacer las veces de una raíz dental, es decir que tenemos una raíz dental artificial. Esa es la primera fase, la fase quirúrgica que lleva todo este proceso, el tiempo de espera puede variar pero en general hay una media de unos cuatro meses aproximadamente. La segunda fase que es la rehabilitación consiste en poner ya el diente o la pieza dental. Esto se da como les decía hace un rato, cuatro meses aproximadamente después de la fase quirúrgica y nos permite ya poner una pieza que puede ser de porcelana, de circonio, actualmente hay muchas variantes donde nosotros podemos optar por medio de rehabilitación. Haga una buena higiene, visite periódicamente al profesional con el que se atendió y cuídelos, cuídelos porque son sus nuevos dientes. Soy el doctor Alex Martínez, odontólogo y me dedico a implantes dentales y odontología estética.